Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la navidad De todos los lugares tenemos la gente A pasarla juntos en familia Yo vivo por las calles, la gente sonriendo La gente sonriendo Tu dulce salud, la gente felicita Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la navidad Espérate de ayer, lloramos Pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!